Todo lo gasté Buscando impresionar Y allí encontré Que no sentí nada La meta crucé A todo le gané Y allí encontré Que no gané nada Si todo va bien ¿Por qué me siento mal? No sé qué se perdió Ni dónde irlo a buscar Si todo va bien ¿Por qué no tengo a quién Poderle preguntar? Es lindo ganar dinero Si lo puedes compartir Es lindo quedar primero Si se alegra alguien por ti No importa qué hagas No importa el con quién Ay, te rompecabezas Le falta una pieza Y eres tú Y eres tú ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Alguien para llevarle el desayuno A la cama Que te ayude a comprobar Que el mundo es redondo Alguien con quien rías Hasta la madrugada Que te dé la mano Si estás en el fondo Alguien que conozca bien Tu gusto y mañas Alguien que te grite Cuando la estés cagando Alguien que te abrace Cuando no salga nada Y que no te suelte más Es lindo ganar dinero Si lo puedes compartir Es lindo quedar primero Si se alegra alguien por ti No importa qué hagas No importa el con quién A este rompecabezas Le falta una pieza Y eres tú Y eres tú ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si todo va bien ¿Por qué me siento mal? No sé qué se perdió Ni dónde irlo a buscar Si todo va bien ¿Por qué no tengo a quién Poderle preguntar? Es lindo ganar dinero Si lo puedes compartir Es lindo quedar primero Si se alegra alguien por ti No importa qué hagas No importa con quién A este rompecabezas Le falta una pieza Y eres tú ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Gracias.